¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ven! ¡Van de ahí! ¡Ven! ¡Ven! Hola Nusi, aquí no sabe Chulita que hoy voy a conocer el amor de mi vida Están muy contentas y emocionadas Hola, Buenas tardes, wow! Es que decidió por fin ir a tu casa Ay no, mejor aún, yo voy a ir a su casa Ok, amiga, y eso no es muy peligroso, amiga, porque tú ni conoces a ese chico ¿Cómo que no lo conozco si ese es el amor de mi vida? Lo único que me falta es verlo en persona Bueno, cuando tú estés allá, mándame tu ubicación para yo saber dónde tú estás Si tú no me escribes, yo voy a ir por ti, ya tú sabes, cuídate mucho, amiga Gracias Chula, pero vengo buscando la casa y no la encuentro Me siento como que estoy perdida Voy a seguir caminando hoy Gracias bienvenido como tú quieras un poco de agua de jugo agro tomado un poquito de agua ok un poco de agua no 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 auxilio auxilio ven dime te encuentras bien dime pero dime no te pasó nada no te hizo nada está todo bien camina tranquilo usted se mandó que fue venga fue fue bueno no 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 no